Los aficionados en el estadio de San Lázaro se desbordó cuando se rozaba la medianoche de ayer. El conjunto de Castellón había logrado su pase a primera. Todo había comenzado nada más iniciarse el partido en Santiago, cuando a los siete minutos de juego un saque de esquina lanzado por Alberto iba a ser rematado por él mismo de forma magistral. Tras una pared con Iñaki, el jugador levantino colocaba un impresionante tiro que se colaba por toda la escuadra del marco, defendido inútilmente por Rafa. A partir de entonces se consumieron los minutos entre ocasiones estériles hasta que ya en la segunda parte un forzado cabezazo de Penef iba a ser aprovechado por Chiva que batía a bocajarro a Palov e insuflaba ánimos en los de Compostela. El juego entonces debieron un toma y daca que a punto estuvo de inclinarse por los locales que desperdiciaron su última oportunidad ya en tiempo de descuento. Con ese resultado final el Villarreal se convierte en la sorpresa de la promoción y en el equipo número 53 que llega en la historia a primera. 8.000 seguidores del Villarreal llenaron hasta la madrugada las calles de la localidad castellonense para celebrar por todo lo alto el ascenso de su equipo a primera división. El 75 aniversario del club, el triunfo y el final de la semana de las fiestas patronales San Pascual Bailón coincidieron en una noche vestida de amarillo. Estamos súper contentos porque van a Villarreal y estamos contentísimos. ¡Vamos a primera! ¡Primera subimos! Esto va a ser, ha sido un partido histórico y ha sido un hito para la historia aquí en Villarreal. Hoy pues, personas presentes... chat alors me ha ayudado con la ciudad de Iván, suscríbete al canal y activa el canal. ¡Vamos a hier, ha sido un delirio que va a venir. Gracias por ver el video.